Aprobado el techo de gasto no financiero para 2023 que se establece en 10.089 millones de euros. Esto supone 991 millones más que el año pasado, lo que se traduce en un incremento del 10,9%. Nos giremos a un límite de gasto no financiero, es decir, capacidad de gasto en este momento de 10.089 millones de euros. El incremento más importante del cuatrienio. Un incremento que el Ejecutivo valora de manera muy positiva tras las circunstancias vividas en estos años y dado el momento en el panorama internacional. Poner en primer nivel el sector público para responder a los retos que estas situaciones sobrevenidas nos han colocado. Me refiero desde la pandemia a la calima, a los incendios, al volcán, a la guerra de Ucrania y ahora a la inflación. Desde el gobierno además se considera que Canarias es una comunidad autónoma con capacidad de gasto y respuesta sin necesidad de tocar la fiscalidad o aumentar en exceso la deuda. Gracias. 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 Gracias.